El Ministerio de Educación está otorgando licencia sindical a todos los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector de Educación. Estoy hablando de la FENTASE y sus bases, que somos nosotros los sindicatos bases. Desde el año 2001 venimos teniendo esta licencia sindical. En la anterior gestión del señor Bravo también hemos tenido la licencia sindical, pero en esta oportunidad no se está negando y hay negligencia funcional. ¿Sabe por qué, señores? Le digo porque de acuerdo a la ley 27.444 tiene 30 días hábiles para darme una respuesta, si es favorable o desfavorable. Desde el día 19 de noviembre que él se reincorporó y habíamos conversado, me dijo presenta una reconsideración, le presenta una reconsideración, hasta la fecha no me da una respuesta. Entonces, ¿qué he hecho yo? Hemos aplicado la ley del silencio administrativo positivo, de acuerdo a la ley 29.060. Desde el momento que uno presenta la solicitud ficta, viene a ser una aprobación automática. Eso viene a ser nuestra resolución ficta. Y también lo dice la ley 29.060, que la autoridad tiene 5 días hábiles para pronunciarse de acuerdo a esa resolución automática. Han pasado ya cuántos días y no se pronuncia hasta la fecha. He presentado mi recurso de apelación declarándola denegada a esa resolución ficta y lo voy a denunciar por negligencia funcional. Porque siendo la primera autoridad, él debe estar al tanto de todas las leyes y poder darnos una respuesta. Gracias. 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 Gracias.